Contrastes Un contrapeso a los abusos del poder Un espacio para la participación ciudadana Contrastes para impulsar el cambio social en México Contrastes, porque nos interesa tu opinión Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes Contrastes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes Nos da mucho gusto saludarlos Como todos los martes en este programa Que nos encanta que nos miren Que nos encanta que nos hablen Que nos encanta que participen Siempre con temas muy interesantes Sobre todo con temas que es muy importante Que la ciudadanía conozca Que tenga la información completa De las situaciones que están pasando en San Miguel de Allende Y por eso, pues casi todos Durante toda la semana Estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo En San Miguel de Allende En el estado de Guanajuato Y en nuestro país, México Para llevarle a usted lo más relevante Y pues también atrevernos a hacer algunos comentarios Le recuerdo que el programa es totalmente en vivo Y que necesitamos que usted también participe Para que realmente tenga mucha validez este programa Es el quince cuatro setenta y uno diez cuatro setenta y uno veinte Son los dos teléfonos que tenemos aquí en el estudio de Canal 4 Y con mucho gusto saludo a mi compañero y amigo Y muy muy querido compañero Quiero decir que ya te extrañé la semana pasada Pero bueno, a Claudio Mayer por supuesto Que está aquí presente como todos los martes No, pues qué bueno que ya estamos juntos otra vez En este espacio en donde estamos haciendo los comentarios Justamente de lo que sucede en el municipio Porque la verdad es que hay pocos espacios En donde se puedan hacer estos comentarios Claro Y bueno, la gente tiene que saber todo lo que pasa Porque también hay toda una política mediática De las diversas autoridades a todos los niveles Para ocultar los hechos O para crear matrices de opinión Sí, claro ¿Verdad? O crear cortinas de humor Cortinas de humor Como que te distraigan con una noticia Así es Mientras pasan otras cosas de mayor relevancia Mientras pasan otras cosas, sí Pero bueno, aquí Como justamente lo que está pasando en el país Lo que está pasando en este momento Eso de la fuga del Chapo Pues yo creo que más allá de una cortina de humo Es un trancazo durísimo el gobierno federal Y es una vergüenza lo que está sucediendo en nuestro país, Claudio Mira, esta prisión que está en los llanos de Salazar Para ir por Lerma Es una prisión de alta seguridad Incluso certificada Ah, claro Certificada por un organismo Que certifica las prisiones norteamericanas Las prisiones canadienses, etcétera ¿Y lo han cacareado? Sí, muchísimo Muchísimo Y sin embargo Sucede un fenómeno como el que acabamos de ver El sábado, ¿verdad? Precisamente la noche del sábado En donde, pues después de la construcción de un túnel De un kilómetro y medio Increíble Pero no solamente es un túnel de kilómetro y medio Sino que en algunos puntos Según las declaraciones del Consejo de Seguridad Estaba a 10 metros Pero en otros puntos estaba a 19 metros Sí, sí, claro 19 metros Sí, sí, claro Y había máscaras de oxígeno Y había ventilación Y había toda una serie Alombrado Toda una serie de comodidades Pero lo más increíble de todo, Claudio Es que un kilómetro y medio de túnel Y nadie se diera cuenta Que a un kilómetro y medio Estaban construyendo esa casita Que después Ahora salen con que Nadie se dio cuenta Es como aquí Nadie se dio cuenta De las quintas reales Nadie se dio cuenta Que se hacen construcciones Sin permisos de construcción Y de repente Hasta que viene la bomba completa De que se da la noticia También de qué manera se da la noticia ¿No? Cuando el presidente de la República Va en camino A la invitación que recibe A presenciar el magnífico desfile Y los festejos de la toma de la Bastilla ¿Y sabes con cuántos invitados Fue el señor presidente? Sí, es una vergüenza 400 invitados O sea, si se le criticó Con los 250 que llevó a Inglaterra No, pues aquí fueron 400 Pero lo peor Es que es en el momento En el que está sucediendo La gente Los ciudadanos Yo que tuve hoy la oportunidad De hablar con varios ciudadanos Entonces estamos furiosos Porque O sea, aquí andamos Con la furia Con la indignación Con el coraje De lo que está pasando De que se escapa Uno de los Criminales Más buscados Del mundo Del mundo Porque ya ves que En todos los medios Y peligroso Que después de Osama Bin Laden Era Pues es el Chapo Guzmán Bueno Y que estaba en la última declaración Cuando se les escapó La primera vez Que los priistas Le tundieron al PAN Y a Calderón Durísimo Porque se le había escapado A Fox Y Fox Fox hizo la declaración De que bueno Todavía tenían herencia Del pasado inmediato De ese ¿A qué le echaban la bolita? De ese gobierno Priista Malísimo Que él estaba sustituyendo Y se le fuga Bueno Y ahora Se vuelve a fugar Y dice Cuando le hacen la entrevista A Peña Nieto En el 2004 Y dice No, no, no Bueno Sería imperdonable Así es Ahora qué calificativo Le pondríamos O sea Imperdonable Es una burla Este Osorio Chong Ya corría fulanito Ya corría mengano ¿A qué horas renuncia? Por vergüenza O sea Son muchos cuestionamientos Que los ciudadanos Nos hacemos Porque como dices Es la faramalla Es crear la opinión De que No, no, no Ya estamos los priistas Ya somos una cosa extraordinaria Y les pasa Peor Peor Que la primera vez Porque aparte Ya fueron habladores ¿No? Y en el momento En que Peña Nieto Con toda su vasta comitiva Se va A la A los festejos De la toma de la Bastilla Que dicho sea de paso Es un evento extraordinario En París Y bueno En los campos elicios Un desfile emocionante Extraordinario Y todo lo que quieras Pero le otorgan La medalla Al señor presidente Sí De las universidades Francesas Fíjate Qué interesante Porque se le otorga La Sorbona La Sorbona De París Que es una de las más prestigias Del París Y algunos Algunos articulistas En los diarios Del día de hoy Le cambian El término De la Sorbona Y le ponen La Soborna Pues sí Es que la verdad Increíble O sea La manera Como manejan Mediáticamente Y se lo dan Un presidente Que nos habla Del estado De León Y del estado De Lagos De Moreno Bueno Y que la capital De Veracruz Es Veracruz Ajá No O sea Un sinfín De torpezas Que ha cometido El señor presidente Con todo el respeto Que me merece La investidura Del presidente No Enrique Peña Nieto Pero bueno En este contraste De sensaciones Los ciudadanos Estamos molestísimos Estamos enojados Por lo que está pasando El otro Y en los noticieros Ahorita lo prendan Si prenden los noticieros Ahorita De cadenas nacionales Todo el mundo Está con el Desfile de la Bastilla Que estuvo muy bonito Y la entrega De la medalla De la Sorbona Y de las universidades Más prestigiadas De Farid A la investigación Y a la cuestión Científica Que México Le va a dar Mucho realce Y dices La ¿Cómo? En vez de la Sorbona La soborna La soborna Te deja pensando Claro También es interesante Porque acabas de mencionar A los medios Nacionales Que están mencionando Lo del desfile Y lo de la medalla Y ese tipo de cuestiones Sin embargo La prensa internacional Para los que tienen La curiosidad De meterse al internet Y que vean El país El mundo El BBC Los pedidos ¿Cuál fue la noticia? Toda la noticia Fue el Chapo Guzmán Claro Claro Es que ahí es donde ves La forma en que está reaccionando Peña Nieto Y la reproducción del video Donde dice que es Imperdonable Que se vuelva a fugar Y las declaraciones De Osorio Chong Y las declaraciones De la procuradora De Arely Gómez O sea Es una burla Ya como si los mexicanos No nos pudiéramos Dar cuenta De lo que está pasando Y que nos están disfrazando Y otros Ahí en las redes Comentando No vaya a ser Otra cortina de humo Y mientras estamos Viendo toda esta situación Del Chapo Y la medalla Y Francia Y todo Declaren la quiebra Del Issste Y del Seguro Social Porque las cuestiones De las pensiones Están Pero al rojo vivo Y justamente El dirigente Miguel Alonso Raya Hace dos Tres días Mencionaba Que Que El Seguro Social Y el Issste Están a punto De colapsarse De colapsarse Y era lo que Lo que muchos ciudadanos Comentaban Nos tienen entretenidos Que tampoco Creo que sea un tema Que al gobierno Le convenga mucho La fuga del Chapo Guzmán Yo creo que ahí Le ataca La credibilidad La confianza O sea Los mexicanos ¿Cómo vamos a volver a creer? Es la misma corrupción Ahí se vuelve a patentizar Que el Chapo No se pudo desaparecer Ahí fue la corrupción Entre los custodios Entre los El del penal Entre los mismos Bueno ¿Cómo organizó el Chapo Su huelga de hambre Ahí con casi Doscientos presos Si supuestamente Estaba en una celda Y incomunicado Y no veía O sea El cuate Lo supera Y lo En las noticias De inteligencia De los órganos De inteligencia Que analizan El mundo criminal Etcétera Etcétera Se mencionó muchísimo Bueno Se sigue mencionando Que ahí Hizo un Un acuerdo Vamos a llamarlo Financiero Económico Delincuencial Con el jefe De los Zetas Que también está ahí Pero él no salió Justamente Para ya trabajar En conjunto El mercado nacional Para ya no estarse Peleando En caso de ser cierto Eso es Gravísimo Entre otras razones Porque lo Lo hicieron En esa cárcel De alta seguridad Y que por cierto El proceso En este número Menciona que no No salió únicamente El Chapo Guzmán Salieron varios Salieron cinco Miembros De su escolta Ajá Que son los que Lo van a proteger En el En el camino Rumbo a No sabemos No, no Es una noticia Que a todos Nos dejó Helados Y así nos levantamos El domingo Que todo el mundo Diga Guau ¿Qué pasó? Y este Y bueno Pues el lunes Ahí están todos Los medios nacionales Te digo Pasando los desfiles Y todo muy lindo Y Peña Nieto Está de paseo Está de paseo Con todos sus amigos Y reciben sus medallas Y toda la situación Cuando el país Se está cayendo a cancha Además de las 400 personas Él se fue con 10 miembros Del gabinete A Francia 10 miembros Del gabinete Eso significa Que casi todo el gabinete Se fue a Francia Claro Y sabes que Y hoy El que tuvo que regresar Desafortunadamente Para él Fue Miguel Ángel Osorio Bueno Es que yo no sé Cómo se había ido No se puede ir El secretario de gobernación Y el presidente Al mismo tiempo Eso es por ley La pregunta es ¿Quién se hizo cargo Del changarro Mientras estaban Todos los altos funcionarios Fuera del país? ¿Con qué concha Se pueden ir los dos? O sea Eso es algo Que está estipulado Por la ley No pueden salir Nunca juntos El secretario de gobernación Que es el brazo derecho Del presidente De la república Nunca pueden estar juntos Fuera del país Pero pues Ahí El chapo Los ventaneó Y feo En fin Pues vamos a seguir Viendo muchos Acontecimientos Que van a estar sucediendo A lo largo De toda esta semana Pero sí Yo no sé Cómo van a Volver a conquistar La confianza De los mexicanos Cuando día a día Con todo lo que ha venido Puros escándalos Ha sido Este sexenio Con lo de Ayotzinapa Con lo de Tlatlaya Con lo de la Casa Blanca Con puro escándalo Con la mujer De Peña Nieto En el Ola Con 14 páginas La semana pasada O sea El dispendio Impresionante Bueno La verdad es que Los mexicanos Nos da Vergüenza A mí A mí sí me da vergüenza Bueno Están disfrutando Verdaderamente El poder Se ve que no tienen Una Una clara convicción De qué hacer Una vez Que Que ganaran Están Viajando Por todo el mundo Están gastando Muchísimo dinero Hoy van a dar Una cena A 300 Invitados De lo más Selecto De todas las Europas De todos los invitados Que estaban ahí En Francia Auspiciado Por el gobierno De México Fíjate En fin Ahí se lo dejo De tarea Y también Hay otra situación Ahorita hablando De la vergüenza Que Estamos viviendo A nivel nacional También estamos viviendo Una vergüenza A nivel Municipal Fíjate Fíjate que Hace prácticamente Semana y media Más o menos Fueron Unos empleados De limpia Y ahorita ya Estamos hablando Del ámbito local Unos empleados De limpia Fueron Al radio Hacer una denuncia Pública De lo que Les estaba Aconteciendo En la dirección De servicios Públicos Donde está El encargado De limpia El jefe De limpia Resulta que Esta persona Que se llama Rafael Morales Pues es una persona Que los ha venido Hostigando A las mujeres Las acosa Sexualmente Las quiere Toquetear Las invita A tener Relaciones Sexuales Les pide Dinero Les dice Que si faltan Por alguna razón Y que si no quieren Que aparezca la falta Se caigan Con un dinerito Este Que si quieren Meter a alguno De sus hijos Que les consigue Plazas Y que 250 pesos Y que no sabes Que serie De cochinadas Y de porquerías Están haciendo ahí Y no es una persona Son varios Los que Los que Hacen Hacen esta denuncia El problema Es que la hacen En la Contraloría Que es Donde deberían Donde deben de acudir En la Contraloría Municipal En la Contraloría Municipal Que es Que está Y que existe Precisamente Para defensa Tanto de los ciudadanos Como de los propios Empleados De abusos Que se den En la Administración Municipal El problema Es que en esta Administración Municipal El Contralor Que tenemos Es un cero A la izquierda Hay que mencionar La situación De que El Contralor Se elige Sobre la base Del primer grupo De oposición De la minoría Más grande Sí, bueno Para decirlo En términos Más sencillos Se hace La propuesta Y el Ayuntamiento Lo vota Así se hizo Y tuvimos Un Contralor García Beltrán Que fue Que fue Propuesto Por este grupo De primer minoría Dentro del Ayuntamiento Será que un licenciado Responsable Y trabajador Que les empezó A incomodar A la Administración Porque el trabajo Del Contralor Precisamente es eso Es estar Puntualizando Sabes que La están regando aquí Hay que cuidar Esta situación No se puede Disponer del dinero De esa manera Hay que solicitar Hay que hacer Una licitación En fin Todo lo que son Los procedimientos Administrativos Entonces lo que hizo El presidente municipal Acompañado De su grupo De votos cautivos ¿Verdad? Votos automáticos De sus esclavos En el ayuntamiento Fue simple y sencillamente Por encima de la ley Cambiar al Contralor Y poner A un amigo Un amigo Que había militado En el PAN Que siempre Que no sé Cómo no lo han separado Del PAN Claudio Yo tampoco lo sé Es una vergüenza Pero evidentemente Que lo que él está haciendo Pues es defender Los intereses De un grupo Mafioso De un grupo Amañado En la administración Municipal Y él está ahí De tapadera Evidentemente Que ninguna denuncia De este tipo Ni ninguna otra Que afecten Al presidente Municipal Van a pasar Y van a tener éxito En esa Contraloría Municipal Por lo cual Entre otras cosas Yo le fincaría Responsabilidades Al Contralor Municipal Por no estar Ejerciendo su trabajo Y por justamente Estar haciendo lo contrario Pues yo saqué Este tema A colación Claudio Precisamente Primero para reconocer La valentía De estos empleados Porque aún A pesar de saber Que los tienen amenazados Y que esta persona Les tiene prácticamente El pie En la cabeza En el cogote Como dicen Ellos se arman De valor Arman su Su denuncia Y evidentemente ¿Cuál cree usted Que fue el retado? Pues evidentemente Dice el Contralor Que no 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 se hace acreedor El inculpado A esta A esta A este problema Y sabes por qué No se hace acreedor Porque las declaraciones De quienes Estaban presentando Las quejas Nunca se manifestó El tiempo Modo Y circunstancia Y sabes por qué Pues porque él No se los preguntó Porque a la hora De que tú le tomas La declaración Al empleado Le dices ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento? Buscar el tiempo El modo Y la circunstancia Claro Pero él olímpicamente Dice Como todos Son hechos Aislados No se puede Presumir Que el inculpado Y redondo Sea culpable De lo que se le imputa Entonces pues Con la pena Ahí se van Y yo lo que Lo quise sacar Primero para que Los ciudadanos Se enteren Que si hay empleados Que tienen dignidad Y eso Hay que reconocérselos Dos Que no es la única Instancia A la que pueden acudir Una vez que ya Acudieron a la Contraloría Pues yo si quiero decirles Que ahí está El Tribunal De lo Contencioso Claudio Que es un tribunal Ajeno al municipio Donde también Se tratan Este tipo De situaciones Yo recomendaría Que estos personajes Acudieran al Tribunal De lo Contencioso A meter su denuncia Y Sin olvidar también A la Comisión Nacional De Derechos Humanos Para que les hagan Una Una recomendación Pero más que la recomendación Que evidentemente Yo creo que si se la tienen ganada Aquí es acudir al Tribunal De lo Contencioso Porque el propio tribunal Si va a tomarle Sus declaraciones De manera Mucho más Digamos Profesional Profesional Imparcial Iba a decir yo Porque no No van a tratar De ocultar Los hechos Aquí evidentemente La Contraloría Por eso hay que fincarle Responsabilidades Claro Está tratando De poner una cortina De humo Exacto Exacto Él mismo Los bloquea Para que él Tenga Lo suficiente Para decir No al lugar ¿No? El Contralor Pero bueno Yo lo que digo Es que a estos empleados Hay que Y hoy ¿Qué crees? Hoy fueron Otros empleados De limpia A decir que esto No era cierto ¿Y qué crees? Que yo me enteré Que la semana pasada El presidente Trejo Los invitó A desayunar A todos los de limpia Fíjate No Mis amigos Vénganse a desayunar Y seguramente ahí Les dijo A ver ¿Quién va a ir a la radio A desmentir esta situación? Porque pues eso Nos está quemando Entonces yo digo ¿Cuánta dignidad tienes? Y cada quien Con su conciencia Si con un desayuno Te compran Para que vayas al radio Y tires tierra De una situación Que está sucediendo Y que muchos Gente de limpia Se ha dado cuenta Y que lleguen Y que le digan Vente yo te invito Los tamalitos Pero te quiero ahí En la radio Para que desmientas Y como yo digo Bueno Pero no fueron las personas Que metieron la denuncia Tampoco fue el inculpado Rafael Morales Estas otras personas Como que qué pitos tocan ¿No? Sí De hecho De hecho La sugerencia Que estás haciendo Es de que vayan A la comisión De derechos humanos Es correcto De que vayan Al tribunal De lo contencioso Administrativo Es correcto Eso es en Celaya ¿No? Pero Pero Como también está El asunto Del acoso sexual Y otro tipo De figuras Delictivas También pueden ir Al ministerio público Ah Correcto Para poner una denuncia Directo De tipo penal En contra De este señor Llamado Rafael Y apellidado Enrique Rafael Morales Enrique Rafael Morales Justamente Y ahí Va a caber En varias figuras penales Sí, claro Claro Porque no solo es el acoso sexual Seguramente hay Manejos de dinero Exacto Extorsión Extorsión Van a salir otras figuras Que se pueden aplicar Abuso Claro Bueno, pues ahí Está esto Y ya que estamos En los temas de limpia También quería yo comentar No, que triste Se ve San Miguel No, no, que triste Que cochino Está San Miguel Me estoy enterando Claudio ¿Te acuerdas que En la administración Anterior se hizo Una celda emergente Del relleno sanitario Porque la que ya Veníamos utilizando Estaba a punto De saturarse Saturada Entonces En la administración Anterior se hizo Esta celda Y miren Los que tienen la oportunidad De ver En este momento Las imágenes ¿Dónde están tirando La basura Estos sinvergüenzas Totalmente al lado Del camino Están haciendo Un basurero Impresionante ¿Y sabe usted Por qué? Porque esta Actual administración Ni siquiera Se tomó La molestia De hacer Lo que le tocaba Que era Precisamente Hacer una nueva celda Para seguir depositando La basura Y como no lo hicieron Pues ahora ya se les vino La bronca Esto Esto es una denuncia En la profepa Pero con estas imágenes Impresionantes Claro Porque esto está Va a generar Un foco de infección Tremenda Ahí se ven Todas las Insectos Nauseabundos Los perros Que se van a generar Ahí Las jaurías De perros Las ratas Perros salvajes Las ratas No, no Claudio Esto es una llamada De atención Gravísima Para la administración Actual Del porquerillero Que están haciendo Y esto ya está Fuera Fuera De los terrenos Del basurero municipal Por supuesto Ya está en terrenos Pues no sé Que te conducen Que te conducen Al relleno Pero fíjate nomás El mugrero Que están haciendo Y aquí Vaya pues Una Una Señal de alarma Que la presidencia Se ponga las pilas Y yo No lo hicieron A tiempo Claudio Te apuesto Que no hicieron Absolutamente nada Lo que les correspondía hacer La pasada administración Hizo la celda Que iba a tener Una vida útil De aproximadamente Unos cinco años Y Perfectamente Se hizo Apoyó El instituto De ecología Se hizo Con recursos Del fondo Verde El instituto De ecología Y el gobierno Municipal Así se hizo La celda Pero esta administración No hizo Ningún Caso al respecto Y hoy Estamos teniendo Un problema Grave Y cállate Que faltan Ochenta y tantos días Para que se vayan Te imaginas Ochenta y tantos días Más Con ese tiradero De basura Son Vamos a tener Un problema Gigantesco Gigantesco Y sobre todo De infecciones Y de problemas De De Y aquí volvemos Al mismo tema Yo pienso Yo pienso Que hay que fincar Responsabilidades Justamente En contra De estos funcionarios Que hicieron Caso omiso De la problemática Y ahora El municipio Ya está Inmerso En una situación Terrible Que le va a costar Mucho trabajo A la próxima Administración Enfrentarla Semejante bronca Que le dejan A la próxima En fin Son prácticamente Un poquito Pasadita De las ocho y media Nos vamos a un Corte de estación Y regresamos Híjole Con unos temas Bien candentes Todavía que tenemos En este programa No se despegue Estamos en esta Frecuencia Y sobre todo Llámenos 154-7110 154-7120 Regresamos En un momentito Contrastes Publicidad Allende Diseño gráfico Publicidad impresa Rotulación Promocionales Calzada De la estación Número 29 Interior Planta Alta Teléfono 415-151-86-93 Publicidad Allende Evoluciona Imagina Impresiona Diseña Publicidad Allende Contrastes Un trastes Ya estamos, ya estamos, ya estamos, claro, aquí el corte es rapidito porque hay mucha información. Y bueno, pues para entrar ya rápidamente en materia, déjenme decirle que la semana pasada, ¿qué cree? Que hubo sesión de ayuntamiento, con un solo punto, la sesión de ayuntamiento. Y ahora sí acudió el presidente municipal, porque ya viste que el anterior... Es que ya estamos, ya estamos en el mes de julio, tiene que tener dos sesiones. Bueno, pero en junio nada más tuvo una. Sí, nada más tuvo una. Ahora en julio ya asistió a una. Bueno, solamente había un solo punto y era la modificación al presupuesto 2015. Bueno, qué vergüenza, y hoy creo que la palabra ha sido la vergüenza y la desfachatez. ¿Por qué otra vez el presidente municipal, junto con sus ex esclavos y plebeyos adoradores, que son los priistas, le votaron la modificación al presupuesto, donde el punto, o digamos, para decirlo de una manera corta y rápida, ni más ni menos se disminuyeron alrededor de 80 millones de pesos del presupuesto de San Miguel de Allende en el 2015. ¿Y sabes por qué? Por falta de gestión de proyectos. Es increíble que se estaba hablando de un presupuesto histórico que había bajado para el municipio. Y quién sabe, una cosa es que te lo etiqueten y otra cosa es que lo puedas bajar. Justamente el presupuesto era de 800 millones de pesos. Bueno, pues. Que si le quitamos 80 millones de pesos en cifras redondas, le estamos quitando el 10% al presupuesto municipal. Pero si sabemos cuál es la razón, pues eso sí, como que enoja. Por falta de gestión de proyectos. Es que mira, el rubro, si nos lo vuelven a poner en pantalla prácticamente lo que teníamos ahí, el rubro prácticamente es sobre 71 millones, es que no alcanzo a ver hasta allá, pero bueno, es sobre 71 millones de pesos y tiene que ver con las ciudades patrimonio. Fíjate qué ironía. Mauricio Trejo fue el presidente de la Asociación de Ciudades Patrimonio. Y no tuvo la capacidad de gestionar un triste peso para San Miguel de Allende. Vamos, no pudo bajar, no tuvo la capacidad de bajar esos presupuestos que estaban etícitos etiquetados para San Miguel de Allende por falta de proyectos. Y lo peor, y lo que da más coraje, es que la pasada administración le dejó un proyecto validado, aprobado, listo para ejecutarse, que era el techo del Ángela Peralta, ¿te acuerdas? Y la balconería, cómo iba a darle mucho más firmeza a los dos balcones que son como volados, que están en el teatro, y se le iba a mejorar varias cosas al teatro, ya estaba aprobado, ya estaba validado, ya estaba listo ejecutarse, 14 millones creo. Vamos, él dijo, no, 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 esos proyectos, yo voy a presentar algo mejor, dijo él. Voy a presentar otro proyecto. Bueno, pues se la pasó fanfarroneando y no presentó ninguno. Y entonces ahora, si me ponen la primera hoja otra vez, nos vamos a prácticamente 71 millones de pesos que tenía que ver aportaciones y participaciones. Tengo entendido que eran como 68 millones de ciudades patrimonio y algunas otras donde tampoco dio su aportación y entonces le quitaron los recursos. Es una vergüenza, y más vergüenza, que no hayan argumentado los regidores ningún, nada, no dijeron nada cuando se atrevieron a aprobar esta modificación. Y precisamente me están informando, ya tenemos en la línea al regidor José Luis Zavala Rosiles, que... ¿estás ahí, José Luis? A ver, tenemos a José Luis Zavala Rosiles en la línea, que precisamente estamos aquí hablando con él porque, bueno, pues él estaba presente en esa sesión de ayuntamiento y yo le pregunté lo mismo que él preguntó en la sesión. Le dije, ¿y qué argumentos dieron para aprobar esta modificación? Ninguno. Ninguno. Ningún argumento. Y precisamente yo, dice José Luis, yo en la sesión, yo les dije, este, cómo es posible, ¿no? Pero ya lo tenemos en la línea. José Luis, buenas noches. Bueno. Bueno, bueno. A ver, Josué. Le llamo por este teléfono, ¿sí? Si quieres. Ahorita lo comunicamos a través de este teléfono porque aquí le damos el audífono y todo. Bueno, en esta cuestión de la sesión de ayuntamiento es importante mencionarlo porque prácticamente nadie dijo nada, todo mundo levantó su manita y nada más creo que había tres regidores de oposición, estaban los dos del PRI, los dos del PAN que diga, estaba Gaby y Osvaldo y estaba José Luis porque los otros dos, pues ya sabes que... Oye, pero ¿no pueden faltar más de tres veces seguidas los regidores a las sesiones o sí? Bueno, no pueden, pero ya ves que ellos ponen como falta justificada y el ayuntamiento se los justifica. Por ejemplo, uno de los regidores se fue a una boda. Ajá. ¿Esa es falta justificada? Eso es falta justificada porque habla con sus amigos en el ayuntamiento y dice no, voy a tener que ir a tal lugar y ustedes pues avalen esa situación. ¿Cómo crees? Y en este ayuntamiento pues solamente levantan el dedo y dicen sí, no hay ningún problema. Adelante. ¿Cómo crees? Bueno, el caso es que ahora sí ya tenemos aquí en la línea al regidor Zabala Rosiles. Regidor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarla. A la licenciado Claudio, por supuesto, y a la gente que amablemente nos escucha. Ay, nos escucha y nos vea. Usted no lo puede ver, lástima Margarito, pero bueno. La próxima lo invitamos aquí en vivo y a todo color, regidor. Oiga, regidor, estábamos ahorita comentando sobre la pasada sesión de ayuntamiento en donde se dio la primera modificación al presupuesto 2015, donde solamente hubo un punto y que efectivamente lo votaron los cinco PRIistas, el presidente y el síndico, y sin ninguna argumentación prácticamente le quitaron 80 millones de pesos al presupuesto de San Miguel, regidor. Así es, hay que recordar que el presupuesto de egresos para este ejercicio 2015, que fue aprobado en diciembre pasado, ascendía a un poco más de 790 millones de pesos. Derivado de esta modificación presupuestal que se llevó a cabo la semana pasada, se redujo considerablemente las partidas correspondientes a participaciones, sobre todo federales. Eso no asoma a otra cosa, desde mi punto de vista, pues una, no digo una falta de gestión, sino una nula gestión frente a las diversas autoridades a efecto de bajar recursos que se destinen justamente a infraestructura para la cual justamente están etiquetados. Como bien lo comentó licenciada hace algunos momentos, en el momento de la sesión yo hice uso de la voz solicitando que de manera expresa el presidente de la Comisión de Hacienda, es decir, el licenciado Chaboyal, o cualquier otro miembro de la comisión, o incluso el tesorero municipal, pudiese dar una explicación razonada, fundada y motivada, como debe de ser, del por qué se llevó a cabo esta modificación. Y simplemente, pues, como ha sido de manera sistemática a lo largo de estos ya casi tres años, pues simplemente hubo un silencio absoluto y se votó a favor esta modificación. Entonces, pues bueno, una muestra clara más de que, pues, el debate que debería de haber en el ayuntamiento, pues prácticamente es nulo. Se alegaba que se había tratado en comisión, y bueno, comentamos los regidores de oposición que, por naturaleza y en términos de ley y constitucionalmente, el recinto en donde se deben de llevar a cabo los debates y las discusiones, los acuerdos o los disensos, en el ayuntamiento, en el cabildo, y en donde, pues, en este momento hay una opacidad y una falta de transparencia a todas. Ay, regidor, la verdad es que qué pena y qué coraje da, lo único bueno es que ya sabemos que ya falta menos para que se vaya esta administración, y pues también lo siento por usted, porque también, pues ya le queda también pocos días de estar aquí, pero lo importante es que habla y que levanta la voz y que dice lo que su conciencia le dicta. Otra pregunta que ahorita también quiero comentar con el licenciado Claudio y con los televidentes y los radioescuchas, es sobre lo que se estaba comentando el día de hoy, de que Mauricio Trejo se fue a Bale, Colorado, a firmar un hermanamiento con esa ciudad en los Estados Unidos, y yo lo que le quería preguntar a usted, regidor, es cuándo se subió a ayuntamiento esa propuesta de que San Miguel se hermanara con la ciudad de Bale, Colorado. Pues, justamente igual que usted y seguramente muchas personas, yo también me vi sorprendido el día que hoy a través de dos medios de comunicación local. Me enteré de que el presidente justamente el día de hoy comenzaba una visita a Estados Unidos, a la ciudad de Bale, Colorado, a efecto de suscribir un acuerdo de hermanamiento. Vale la pena comentar que desde el pasado 5 de abril del 2005, en el periódico oficial del gobierno del estado, se publicó un reglamento que se denomina reglamento para el establecimiento de las relaciones de hermandad entre el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y otras ciudades del mundo. Este reglamento, si bien es cierto, establece que las relaciones de hermandad pues tienen con propósito, pues son intercambio y asistencia mutua en actividades de índole cultural, educativa, turística, de desarrollo económico, social, deportiva, en fin. Y que sin duda, pues eso es de mucha valía y de mucha importancia y de mucho beneficio para nuestro municipio. Pero no menos cierto es que este reglamento establece una serie de pasos que se deben de cumplir y que sin ese procedimiento, francamente, cualquier suscripción de hermanamiento de hermandad, pues es nulo de pleno derecho. En este caso, este mismo reglamento establece la existencia de una comisión de ciudades hermanas que previo a que se suscriba a este convenio de hermanamiento, pues tiene que ser, primero, analizado desde el punto de vista técnico de parte de esta comisión y una vez que esta comisión ya lo ha validado, el presidente municipal tiene la obligación de someter a consideración del pleno del ayuntamiento su aprobación o desaprobación. En caso de ser aprobado, se tiene que realizar en una sesión solemne. Es un acto protocolario en donde dos ciudades del mundo, como es San Miguel y cualquier otra, germanan y establecen estos lazos de amistad y de hermandad. No es cualquier cosa. Y justamente esa solemnidad la da este reglamento. Lamentablemente, el presidente municipal, a lo largo de su treno, ha suscrito el, yo creo a título personal, diversos hermanamientos, que francamente, desde mi punto de vista como abogado, ya no incluso ni como miembro del ayuntamiento como abogado, pues creo que son francamente nulos. Bueno, pues mire, le agradezco muchísimo la información que nos da regidor. Lo que yo creo, y ahorita voy a pedirte tu opinión también, licenciado Claudio, es que prácticamente Mauricio Trejo cree que él es el que manda. Él se le olvida que es el ayuntamiento el que es la autoridad en este municipio. Y Mauricio Trejo hace las cosas a su contentillo. Entonces, prácticamente los está anulando a los regidores completamente en este sentido. Y yo sí creo que es importante que los regidores alcen la voz, porque ustedes tienen que valer su derecho de autoridad, porque ustedes fueron votados igual que él. Y en el ayuntamiento no hay nadie más importante. Justamente en la sesión pasada a mí se me achacó de querer robar cámara por el hecho de argumentar mis puntos de vista en la sesión. Y yo creo que hubo un ejemplo claro para robar cámara, pues es la del presidente, la que no se dedica a otra cosa más que a simplemente actos de la socialite, en donde, pues, francamente no le veo cuál es el beneficio social para nuestra gente y para nuestro municipio. Claudio, algún comentario con el regidor. Mira, después de ver la faramalla de Enrique Peña Nieto en París, con una comitiva de 400 personas, y de ver aquí en San Miguel de Allende, cómo el presidente municipal hace nugatorios los derechos de los regidores que sí piensan, porque hay un pequeño grupo que sí piensan, pero él tiene una mayoría de aquellos regidores que le van a avalar absolutamente todo. Aún así está haciendo una serie de actividades que son nulas de pleno derecho, como son estos hermanamientos donde la decisión la toma el señor presidente y punto. Pero no van a tener ningún seguimiento, ninguna comisión, ningún grupo de la sociedad civil, etc. Esto es muy grave y, bueno, pues yo pienso lo mismo que en todos los anteriores temas, que habrá que fincar responsabilidades, porque en este tipo de viajes se está gastando mucho dinero. ¿Es dinero público con el que se está pagando este viaje, regidor? Pues yo supondría que sí, ya que lo hace en su calidad de pleno. Claro, por supuesto. Por supuesto. Si lo hubiese a título personal, pues yo supondría que no. Francamente desconozco cuál es la forma en la cual se está financiando este viaje y todas las demás actividades, porque incluso se hace referencia a que el presidente del Consejo Turístico, el señor Garrido, pues también andaba por allá en aquellas actividades. Y yo supondría entonces que se trata, pues, de un viaje sufragado con recurso público municipal. Ay, no, 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 yo ya. Primero, primero nos dan la noticia de que hacen un recorte al presupuesto de 80 millones de pesos e inmediatamente después nos vamos a ver. ¿A qué regresó? A irse de viaje. A ese tipo de actividades. A irse de viaje con su amigo Garrido. Y a tratar de cerrar la administración para que no haya seguimiento de muchas cosas que se van a descubrir. No, no. A eso regresó. Le agradecemos mucho, regidor, su participación y aquí estamos al contacto en Contrastes. Muchas gracias, buenas noches y saludos a toda la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Muchas gracias, regidor. Hasta luego. Hasta luego. Sabes que, Claudio, verdaderamente insulta, insulta todo lo que está pasando, cómo se fue, cómo regresó, ahora se vuelve de vacaciones, hace sus viajecitos y el señor se cree, pues se cree que está parado en la cima del mundo, yo no sé. Bueno, te quedan 87 días, amigo, y vas a volver a ser un simple y llano ciudadano que yo creo que vas a tener mucho que responderle a los ciudadanos porque el día que tomaste protesta dijiste que ibas a hacer respetar las leyes, la constitución política y la del Estado y los reglamentos y las leyes de este municipio, cosa que no estás haciendo. Entonces, bueno, pues disfrútate tu viajecito porque ya tendrás mucho que poner en la mesa cuando se hagan todos esos cuestionamientos y que sean los órganos institucionales quienes se encarguen de esa situación, Claudio. Pero vale la pena evidenciarlo y que la gente y que los ciudadanos sepan porque es una verdadera vergüenza y hoy la palabra ha sido vergüenza todo el programa porque no encuentro otra en este sentido porque Trejo no tiene llenadera y sigue haciendo puras tonterías que no beneficias en nada al municipio. Deja de estarnos en nuestro pueblo. Te hubieras puesto a hacer un relleno sanitario en vez de, fíjate, todo lo que nos están dejando de problemas hoy. Oye, y hablando de esta situación, lo del GIF, que nos ibas a comentar también del Festival de Cine. El Festival de Cine es muy interesante. Es un festival que todos los años se realiza aquí en San Miguel de Allende. Es un festival internacional de Cine y los promotores del mismo han tratado de, con cierta mercadotecnia, de ubicarlo como uno de los principales festivales de cine de América Latina. De América Latina, que evidentemente si lo comparamos con los festivales de Buenos Aires, de La Habana, de, bueno, aquí mismo en México, el Festival de Morelia. El de Guadalajara. Y otros tantos para no seguir mencionando porque hay muchos festivales que son competitivos con este. Sí, el gobernador mencionó algo muy importante porque ya se estaban gastando 13 millones de pesos públicos del erario, pero en esta ocasión pidieron 25 millones de pesos para la realización del festival. Considerando que el festival atrae muchísima gente, que los hoteles se llenan por completo, que hay una enorme derrama económica en los restaurantes, en materia turística, y bueno, en fin, muchas cuestiones que económicamente favorecen al municipio. Y el gobernador les dijo, bueno, que el festival se siga haciendo, pero que sea autosustentable, es decir, que genere ingresos para que pueda seguir desarrollándose y a lo mejor las instituciones públicas lo pueden apoyar, pero no absorber todo el costo. Bueno, yo sí quisiera comentar que esta situación del GIF ya se viene dando desde hace varios años. ¿Te acuerdas que en la pasada administración tuvimos ahí una discusión fuerte al respecto? Porque lo que nosotros pensábamos era, nadie discute que el festival de cine es un buen festival. Lo que siempre discutimos es la temporada en la que lo hacen, porque la hacen en la segunda quincena de julio. Esa quincena de julio siempre hay turismo en San Miguel, con festival, sin festival, y yo recuerdo que en el 2010, precisamente, que la administración municipal no tenía prácticamente presupuesto de aquellos cinco millones que se le daban en aquel tiempo, creo que la administración le daba como dos o tres millones. En ese momento, pues había solamente como doscientos cincuenta mil pesos, que aparte le hizo puchero. Yo dije, bueno, pues si le haces puchero, pues ni eso te damos, mijita, ¿no? Porque no había dinero, se molestó muchísimo, y ya voy a llevar el festival a Guanajuato. Y dije, ah, pues órale, llévatelo a Guanajuato. No hubo festival en San Miguel, ¿y qué creen? Hubo más gente en San Miguel en el 2010 y en el 2011 sin festival del GIF que con festival en el 2012. Y de esa manera nosotros demostramos que no es que no nos guste el festival. El festival, a mí me parece que es un festival extraordinario y me encanta que sea así tan experimental y que sea de mucha participación y que se presente cine en varias plazas y en varios lugares en San Miguel. A mí lo que me molesta es que utilicen las fechas donde ya de por sí la gente está en San Miguel. ¿Por qué no lo hacen en mayo, por ejemplo? Que ese festival igualitito lo hicieran en mayo. O es lo mismo que pasa con el festival cubano, Claudio. Lo hacen en el puente del 21 de marzo y luego se jactan y dicen, hubo una derrama de quién sabe cuántos millones de pesos por el festival. Gracias al festival hubo una derrama económica de millones de pesos y vinieron miles de gentes. La pregunta es, ¿vinieron al festival o vinieron a San Miguel? La mejor prueba, la mejor forma de demostrarlo fue en esos años donde no se hizo el festival en San Miguel y San Miguel estaba lleno, de cualquier manera. Hoy, a mí, la verdad yo sí celebro los comentarios del gobernador porque finalmente ya les cayó el 20 porque saben que va a haber un recorte también el año que entra. Y hay que buscar los dineros para que el dinero que caiga al Estado se aplique lo mejor posible. Y yo lo que pienso es que el gobierno, Claudio, no tiene la obligación de mantener a los festivales. Yo creo que puede impulsar a los festivales, a lo mejor los primeros años, pero que sí los festivales se hagan autosustentables, que se paguen por sí mismos. Y sí, evidentemente, en un principio a lo mejor, pues sí puedes ocupar algún recurso municipal, algún recurso estatal para lanzarte a tu festival los dos primeros años. Pero ya después, aquí lo chistoso es que cada año pedían más y más y más. Imagínate, 25 millones de pesos. Hay un ejemplo que yo quería poner al respecto de cómo se puede hacer una organización que a lo mejor en un inicio, en la administración anterior se creó el TOSMA, el tianguis orgánico de San Miguel de Allende. Y sí, fue una iniciativa que nació del municipio, la creamos en el municipio. Pero se puso en manos de los ciudadanos. Después hicimos una alianza estratégica con el Hotel Rosewood para utilizar sus jardines, que en ese momento él no lo estaba utilizando y que hoy sigue sin utilizarlos. Y hoy, vaya usted al TOSMA cualquier sábado, es un éxito rotundo, se genera trabajo, se genera economía, se generan actividades, se produce, bueno, se dan a conocer los productores de orgánicos, se venden miel, se venden vino, todos los productos orgánicos, productos de las comunidades. Entonces, ha sido un éxito rotundo y ¿sabes qué? Ese se le apoyó el primer año. Y a partir de ahí creció como la espuma y hoy por hoy genera hasta turismo el TOSMA en San Miguel de Allende. Esa es la manera como la que los ciudadanos que quieren hacer cosas pueden apoyarse, yo no digo que no. O sea, el gobierno está obligado a apoyar las tradiciones. Eso qué ni qué, en mi forma de ver. O no sé tú qué opinas. Las tradiciones son otra cosa. Pero los festivales, los festivales a lo mejor en el empuje, pero ya después. Sí, bueno, también se ha generado, nuestro sistema político es muy interesante, porque hay mucha gente que rodea a las autoridades municipales, estatales, federales, y son organizadores, son como empresarios, pero en lugar de tratar de que sus festivales sean sustentables, es decir, que se saque dinero de la propia gente que participe, aquí se trata de sacarle dinero al erario público. Y se crea toda una serie de grupos que hacen todo tipo de situaciones, porque acabas de mencionar dos, pero bueno, hay otros. Claro. Hay, Poplo, había este encuentro, la fraternidad universal, y todo eso, que también iban y pedían dinero. Sí, como si fuera obligación del municipio. Y se ofendían si la autoridad municipal les decía, bueno, es que tenemos que pensar en otras inversiones, por ejemplo, el basurero municipal, ¿verdad?, en lugar de estar haciendo festivales. Eso no quiere decir que estemos en contra de los festivales, hay que apoyar los festivales, pero sí hay que tratar de hacerlos sustentables. Yo estoy completamente de acuerdo también que hay que tratar de hacer los festivales. Y sí sería bueno, sí sería bueno, como actualmente están de moda estos observatorios ciudadanos, y que la gente participe y monitoree lo que hacen las autoridades de todo nivel, pues también que se monitoree, por ejemplo, el gasto público municipal, a ver si ese gasto es correcto o no. Ahí me gustaría una discusión, por ejemplo, con medios de comunicación, con ciudadanos, con gente enterada, por ejemplo, del viaje a Vail, ¿verdad?, a Vail, Colorado, en donde pasándose por encima la ley y los reglamentos y los consensos con las autoridades, los protocolos, simplemente va el presidente municipal, con su amigo Garrido, y van a hacer un hermanamiento. ¿Qué destino va a tener ese hermanamiento?, ¿qué fin?, ¿qué programa tiene?, ¿cuál va a ser el beneficio? Exacto, ¿cuál va a ser el beneficio?, porque mencionarlo en términos abstractos, con que los alumnos, los estudiantes de San Miguel, podrán ir a estudiar a Vail, bueno, pues también pueden ir a Dallas, y pueden ir a Houston, y pueden ir a Nueva York. ¿Nos vamos a hermanar con todos? Evidentemente, no, tiene que haber una... Afinidad, ¿no?, una afinidad, para eso son los hermanamientos. Así es. En fin, ya estamos llegando al final del programa, siempre se nos hace bien chiquito este programa, chihuahua. El señor Fernando Rodríguez dice, hay muchos niños en el relleno que están recolectando la basura, esto es muy peligroso, porque además hay muchos perros. La verdad, tiene usted toda la razón, y olvídese del relleno, ya en el camino al relleno, ya está todo el tiradero de las imágenes que vimos hace rato, que la verdad, sí son alarmantes, señor Fernando. Gracias por participar. Maribel nos hace el comentario de que el Contralor Municipal no defiende a los empleados del municipio, en este caso a los empleados de Limpia, porque está vendido con Mauricio Trejo, como todos los que están en Contraloría, aunque sin olvidar que el principal responsable, pues es el Contralor. Claro. El coordinador. Claro. Bueno, pues ya sabemos cómo llegó ahí. Exacto. Ya lo comentaste hace rato. Dice, debe de checar el área de Catastro, porque hay un relajo, y el jefe de Catastro hace lo que quiere. Dice que la nueva administración cheque bien esta área. Yo creo que la nueva administración va a tener una serie de problemas muy delicados, porque esta administración de veras le va a dejar un paquetazo, porque no trabajó, o sea, si tres años abandonado el municipio, está patética la cosa. Bueno, simplemente con el tema de la basura, ya tiene para rato. No, y del tema de seguridad, ¿qué me dices? Y esperemos que no se vuelvan a nombrar a los mismos funcionarios, que son también parte del problema y no de la solución. Es correcto. María Teresa Rivas dice, la responsabilidad del presidente es estar al pendiente de estas situaciones del relleno sanitario. Es una vergüenza, otra vez el término vergüenza, que anda de paseo en Estados Unidos. Estamos completamente de acuerdo. Se acabó este programa, señoras y señores. Nos encanta que participen y pues hay que hacer changuitos para que ya pronto sea el próximo martes y podernos encontrar en este programa. Claudio, muchas gracias. Pues mira, se nos quedaron temas en el tintero, como siempre, pero por una parte tenemos el próximo martes y por la otra parte una felicitación a toda la gente porque ya solamente faltan 87 días. Eso es todo, eso es todo. Ahí estamos ya listos para... y estamos contando ya con los dedos menos, menos, menos. Bueno, pues que la pasen muy bonito, cuídense mucho y estamos al pendiente de todas las situaciones. Llámenos si tiene también algunos temas interesantes que quiere que tratemos. Para eso estamos, nosotros los investigamos con mucho gusto y acuérdense, nosotros siempre hablamos con documentos porque a nosotros nunca nos gusta hablar solamente de dientes para afuera, ni de lengua floja. Que la pasen bonito, cuídense mucho y nos encontramos el próximo martes en otra emisión de Contrastes. Buenas noches. Contrastes. Un contrapeso a los abusos del poder. Contrastes. Porque nos interesa todo. Contrastes.